Por ahí sentados los dos en el mismo banco y creo que antes se estaban besando Fíjate, Ari, esto no puede ser, tu novio te está poniendo a los cuernos No, pero Ari, 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 no llores, Ari, no, no llores ¡Mafia rusa! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual estoy en una maldita cabalástica Hola, ¿estáis bien, guapos? ¿Estáis bien? Al parecer ha pasado algo bastante malo entre Javi y Ariadno Y esto os lo estoy diciendo porque hace varios días que no se hablan por WhatsApp Y eso me parece bastante raro de Javi ya que Javi le hablaba todos los santos días a Ariadna Pero si ahora durante tres días no hay mensajes me parece algo muy, pero que muy extraño ¿Qué cojones esto? Me está robando la ropa, tiene mis pantalones ¿Pero por qué se está reyendo esta chabana? ¿Seriosa esta talla? O sea, la está poniendo... ¿Qué cojones? ¿Qué, Ari? ¿Qué estás haciendo con mi ropa? A ver... Pero es que ni solamente llevas una panda, ¿qué me estás contando? Mira, mira, le queda por las malditas rodillas puedes probarte todo mi armario ¿El armario se puede coger? A ver, anda, vale, ya ¿Qué cojo? ¡Soy un panda! Me voy a probar más ropa, pero es que tienes muchísima ropa, ¿sabes? Javi, Ari, tenemos que hablar ¡Qué guay esto, ¿no? Sí, la verdad es que está muy chulo Te ayudo a hacer lo siguiente Te dejo sola, ¿vale? Venga, nos vemos, ¿eh? No hagas mucho la bamberra Porque tenemos un mensaje de Javi diciendo Ari, tenemos que hablar tres puntos Después de tres días Javi le ponga esto a Ari Me parece súper sospechoso Creo que está pasando algo muy raro Vamos a irnos a la habitación de Ari en un sitio tranquilo A ver lo que le va a decir este niño a mi hija Porque como a este chaval le haga daño Os lo prometo que voy a su casa y le reviento la puerta Y chavales, estamos creciendo muy pero que muy rápido Así que suscribiros absolutamente en todo el mundo Para superar el Real Madrid de Albania Que estamos súper pero que súper cerca De hecho, el otro día me escribió un mensaje Cagándose en nuestra madre Porque la estamos superando poco a poco Así que suscribiros, pulsad el botón rojo Para que se convierta en gris Ari tiene a Javi agregado como mi Javi Y dos corazones súper raros Y tiene esta foto de perfil Pero madre mía, tío, ¿qué es eso? Y le está diciendo Ari, tenemos que hablar tres puntos ¡Ari! Vale, vamos a contestarle como si yo fuera realmente mi hija ¡Holi! ¡Javi! ¿Qué tal? ¡Holi! ¿Qué tal? No me has hablado en tres días ¿Qué pasa? Y tres puntos Está escribiendo Javi A ver lo que me contesta, chicos Pone Es que no sé si contarte Claro que sí Hay confianza Supongo que si son novios tendrán confianza Así que a ver lo que nos responde No sé Me pone Porfa, dímelo ¿Es algo malo? Espero que no sea nada malo Es algo malo, chicos Acabo de decírmelo, Javi Y es algo malo Pero no sé si contártelo por aquí Dímelo por aquí mejor Por favor que no sea nada malo Porque como le tenga que dar yo la noticia A ver, es que no quiero que te siente mal Tranquilo No Ya me conoces Soy una chica fuerte Por así Estamos muy jodidos Lo sé Pero ¿Me lo quiere decir este chaval? ¿Ao tengo que ir a su casa a pegarle, bro? No sé si pondrías a aguantar esto A la madre Claro que sí Dímelo directamente Voy a ponerle Que sea lo que Jesucristo quiera Escribiendo Es que ya me he aburrido de ti un poco Y No me lo creo Apuesto Es que ya me he aburrido un poco de ti Y bueno Tres puntos Como Javi ahora mismo Deje a Ari Pensándose que Realmente es ella la que está hablando Y me deje entre comillas a mí Yo solo tengo que decir a mi hijo Va a ser una puta paranoia, hermano Y ahora ¿Qué? Voy a ponerle también tres puntos A ver qué pasa A ver qué dice Pues que ya no siento Estoy conociendo a otra ¿Qué? Que está conociendo a otra con nueve años ¿Qué? Estás loco Javi Javi ¿Qué dices? ¿Quién es? Lo siento Ari Adiós A lo mejor va a dar clase de Ariad ¿Qué? Me ha bloqueado, chicos Acabo de bloquear a mi hija El Javi Menudo cerdo Señoras y señores Creo que voy a tener que averiguarlo Yo todo por mi propia cuenta Porque como yo se lo deje ahora mismo En manos de mi hija ¡Hala! ¡Qué guay! Ari, perdón ¿Qué? Te queda muy bien Estás muy guapa Sí Pero te tengo que contar una cosa Que la verdad no te va a gustar ¿Vale? Es que no sé cómo decirte lo, tío Es que es muy complicado hasta para mí Pero dímelo ¿Qué está pasando? ¿Es algo malo? Pues sinceramente no es nada bueno, la verdad Y... ¡Arta! Dímelo ya, va Te puedo decir que es algo con Javi Si me dices que es algo malo y deja bien No sé, la verdad ha pasado algo Es que lleva tres días sin hablar Me veo muy raro Está hecho daño Es que no sé cómo decirte la verdad Un segundo Ahora vuelvo, ¿eh? Quédate ahí Vale, chicos La verdad es que no sé si decirle a mi hija de nueve años Que su novio le acaba de dejar por otra Creo que es una situación bastante dura para cualquier padre Es que de hecho... ¿Qué? Acaba de llegar a un mensaje ¡Hala! El chavo le ha puesto que ha quedado con otra a las doce Creo que lo tendré que investigar por mi cuenta Vale, mafia rusa Estoy llegando al pueblo por un camino súper raro de rosas ¡Ay, qué mono! Pero bueno, eso no es lo importante Actualmente son las doce y doce Así que llegamos doce minutos tardan Y aún tenemos que buscarlo por todo el pueblo Porque es gigantesco Pero creo que sé dónde van a estar Dime que esos son ellos Se están besando ahí al fondo ¿Qué cojones? Está ahí al fondo detrás del coche Dime que esos de ahí al fondo en el banco son ellos ¿Quién es esa chica? Parece un poco más mayor que él Están hablando justamente por ahí Ari, si estás viendo esto Mira lo que está haciendo tu actual novio Está ahora mismo con una chica Justamente por ahí sentados los dos en el mismo banco Y creo que antes se estaban besando Fíjate los rozamientos y los tocamientos que están habiendo ahí Ari, esto no puede ser Tu novio te está poniendo los cuernos Ahí está Ese, ese es tu novio de rojo Y esa es una chica extraña Que va con un vestido, con una capa y con una máscara ¡Se van de la mano! Ari, fíjate en eso Se están yendo de la mano Se están yendo de la mano ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué? ¿Esto qué cojones es? ¿Una funda? No me lo creo chicos Que aquí está el móvil Un chico súper extraño ¿Este señor es Javi? ¿No verdad? No me lo creo que tiene código tío Pero lo que sí que podemos hacer Son las llamadas emergentes a cualquier contacto ¡Hala! No me lo creo Fijaros como tiene agregado a Javi Dime que contesta por favor Acabo de contestar ¿Hola? 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 ¿Usted es Javier? Sí Si queréis recuperar el móvil Os lo dejaré Enfrente de la iglesia En cinco minutos estaré con mi novia ¿Qué? ¿Su novia? Esto lo voy a grabar para enseñárselo a Ari Es que esa chica me suena mucho por cómo es ¿Sabéis? Ari, esto va por ti Pero realmente no le vamos a poner el móvil de momento Vamos a ponerle la funda Por aquí Y cuando vengan Sabré quién es la chica O si a esa chica la conoce Ari Para que vayamos a su casa y le digamos Que Javi es de Ari Ari, están yendo de la mano Más claro no te lo puedo mostrar Hacia la iglesia Donde yo he escondido la funda del móvil Ahí están Ahí siguen Todo el rato de la mano No se separan Señores, están por aquí ¿Pero quién es? Tiene una máscara de ir y una capa Están buscando Creo que la han encontrado, chicos Aquí Vale, la han encontrado, señores ¿Está haciendo? Vale Pero me falta el móvil Solo tengo la funda Segunda llamada ¿Hola? ¿Habéis encontrado la funda? Sí La hemos encontrado Vale, el móvil a mi novita El móvil lo tendréis Al lado de las piscinas Justamente al fondo están las piscinas Y ellos están yendo Vamos a dar la vuelta pero corriendo Hay que llegar antes que ellos Vale, chicos Los estoy viendo justamente al fondo No sé si los veis Pero justamente Aquellos son ellos Y ahí está la piscina Vale Pues yo creo que el móvil Lo podemos dejar justamente Por aquí detrás Esos son ellos Ahí están, chicos Ari Ahora que vienes Yo no te miento Vamos a casa Hola Ari Bueno, yo a ti también Pero he estado haciendo unas recadas No vengo aquí a decirte eso La verdad es que vengo con una bastante mala noticia ¿Cuál? Pongamos esto Encendamos el ordenador Y Ari prométeme que al menos No te cabrearás conmigo No te cabrearás conmigo por hacerte esto Vale Cada vez me arrepiento más de estar haciéndolo Harta de qué hablas Es un tema bastante serio Así que dame la mano Y simplemente confía en mí Vale Bueno Esto es a donde he ido Vale He ido al pueblo Creo que no te van a gustar nada en absoluto Estas imágenes Pero fíjate ¿Si eres persona? ¿Por qué? Están hablando justamente por ahí ¿Quién es esa chica? Ari, si estás viendo esto Mira lo que estás haciendo tu actual novio ¿Quién es ese? Ese es Javi Y esa chica Es una de mi clase seguro Pues yo no tengo ni idea La verdad es si es de tu clase o no Pero ¡Harta! ¡Eh! Pero se están dando la mano Tío, ¿de qué vas a chica? Tío Es Javi ese ¿No me estás desgastando la broma, no? No, porque mira Todo esto es real, Ari Ponte contraseña Entra a Whatsapp Y fíjate en todo lo que ha escrito Javi sobre ti Vale Aquí te dice que no quiere que te siente mal Y aquí, bueno, pues empieza Vale, vale No quiero que te sientas mal Tranquilo, no A mí me conoces Soy una chica fuerte Sí Lo sé, pero No sé si podrías aguantar esto Claro que sí Vímelo directamente Exactamente Es que me aburre un poco de ti No Sí Sí Es una broma No, no digas eso Esto no es real Yo no le puedo decir nada, Ari, pero Yo no Te lo juro por Dios que yo no te estoy gastando ningún tipo de broma No, pero Ari Ari, no, 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 no llores No, Ari, no llores No llores, no llores Date la vuelta, date la vuelta Ari, no, 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 no Es solamente un chico raro Así que pon, date la vuelta Y vamos a hablar tú y yo Llámale Llama, llama a Javi Y dile que te lo explique No Dile que te explique las cosas como son Porque con la gente hay que hablar Si te pones así no vas a conseguir nada de la vida Llámale Toma Toma el móvil y lo llamas, ¿vale? Que te explique las cosas como son Ari, no No llores Ahora mismo le llamamos, ¿vale? Dame la mano Ahora mismo te vas a levantar Vas a llamarle Y vas a confrontarlo, ¿vale? Vale Como tienes que ser, ¿vale? Así que levántate Vamos a echarnos un poco de agüita en los ojos Y después vas a llamarlo Y le vas a decir absolutamente todo Creo que esto se nos ha ido un poco de las manos Y ahora dame la manito Y vamos a ir a llamar a Javi, ¿vale? Vale Coge el móvil y dale a llamar Aquí, sin cara ni nada, ¿vale? Y esperemos a que te responda, ¿vale? Porque he visto a la otra chica Y tú eres muchísimo mejor que ella, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Tú eres mucho mejor que ella? ¿Sí o no? 100% Javi ¿Ari? Hola, ¿Ari? Habla con él, habla con él ¿Cómo estás? Hola ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Dónde estoy hoy? ¿Cómo? Bien Ah, mira Pensaba que no Pero a mí no me gustaría Calma, calma Háblale bien, tranquila Ari, bro, es que ya me ocurre de ti, ¿sabes? Tú diles que... ¿Por qué te aburres de mí? ¿Pero por qué te aburres? Porque el piano me parece guapa ¿Cómo se llama esa chica? Ah, no lo puedo decir Ah, claro No lo puedes decir Tú puedes decir lo que te interesa, ¿no? ¿Bebé? Que es más guapa que tú Mentira Eso es mentira Eso es mentira Pues enséñamela Ah, que tienes miedo No tengo miedo Como que yo no siento lo mismo por ti Vale, dile que se vaya a tomar por culo Fuera, fuera de tu vida Que él no te merece que estás a otro nivel Bueno, vale Pues vete a tomar por culo, tú Si es que esa chavala no me llega ni a los talones Ahí está Bien hecho, Ari Muy bien hecho Bien hecho, Ari Déjame No, pero Ari No, no, no Me cago en la leche, chicos Menuda broma le estamos gastando a la harta Yo creo que se va a rayar un montón Porque Ari también estará súper rayada No sé si lo entenderéis muy bien Pero yo creo que cuando harta lo vea Se va a quedar rayadita Sí, harta se va a quedar todo rayado Es que vosotros imaginaos cuando lo vea ella, tío Es que increíble ¿Te trae a tu nueva novia a mi casa A vacilarle a mi hija? Nos vamos a reír un montón Ya verás Yo creo que harta se lo va a tomar a mal, ¿no? A ver, a ver, a ver Javi, cógela de la mano rollo Para que quede realista, ¿sabes? Se va a rayar muchísimo, bro Entra de una a la habitación Rollo, entra y le dice Mira, mira, mira mi nueva novia, pringada ¿Sabes? Rol así, vacileta, ¿sabes? Ari, te presenta mi nueva novia Esa es la que hemos visto en la grabación ¡Ey! 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 Cuidadet No te vamos a hacer eso tampoco Ya está, que se quite la máscara ¿Que no? ¿Pero por qué? Porque se insulta, ¿no? No, 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 no Dile, que se quite la máscara ya ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Fuerza! 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 ¡Ay, cómo se puso celosa y todo, eh! ¡Es una broma! ¡Eh, broma, broma, broma! ¡No te quiero! Es la harta también, se la comía hasta con un hueso ¡Fuerza! ¡No, pero no! ¡Fuerza! ¡Eh! ¡Violencia no! ¡Pero violencia! ¡Pero violencia! ¡Hay que hablarlo! ¡Yo fuera! ¡Todo el mundo me lo sarta! ¡Y vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Boma, eh! ¡Toma, anda! ¡Fuera! ¡Va! ¡Relax! ¡Toma, tina! ¡Eh, qué cojones acaba de pasar! Nada, se la voy a devolver Estoy cabreadísima con Javi No, pero, pero no, 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 no hagas eso, Ari Déjame en paz Creo que esto merece una buena venganza de mi hija Javi Así que a poner posibles venganzas abajo en los comentarios Para que esta niña las lea a todas Y vas a decidir tú ¿Qué venganza hacerle a ese maldito cerdo? I can see the end is coming down